Bueno, muy buenos días. Esta es una propuesta de visualización académica que se trabajó en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Bien, comencemos haciendo un recordatorio de todos los proyectos o de los intentos que se hacen a nivel de investigación educativa por intentar identificar cuál es el comportamiento académico de los estudiantes. En su mayoría los proyectos buscan concentrarse en el campo universitario porque es, digamos, la situación más crítica que existe a nivel de educación, no solo privada sino pública también, sobre los dropouts de los estudiantes, sobre el rendimiento que tienen los chicos y muchas propuestas que se han hecho en este campo. Una de estas o varias de estas propuestas de investigación se centra en identificar cómo es el desempeño académico que tienen los estudiantes a través de tasas de retención, de notas de aprobación de sus asignaturas y del rendimiento en sí que tiene un estudiante. Cuando hablamos de rendimiento, obviamente en el campo educativo existen muchísimas definiciones y cuando hablamos de analítica del aprendizaje también se han generado a nivel de investigaciones algunos formatos. Pero digamos que para nuestra propuesta lo que hacemos es considerar que el rendimiento académico van a ser aquellos resultados que obtuvieron los estudiantes a lo largo de sus estudios académicos hasta obtener su titulación. En eso nos concentramos nosotros, eso es lo que nosotros decimos rendimiento para esta propuesta que les vamos a presentar. Y se mide en términos de éxito, es decir, el alumno que aprobó la asignatura, con qué nota aprobó la asignatura y así. ¿Qué es el alumno? ¿Qué es el alumno que los chicos están aprobando? Está perfecto verlo en un gráfico, pero queda hasta ahí. La propuesta entonces es buscar una alternativa que permita que sea el propio gestor educativo o el profesor o el académico experto el que esté interactuando con la visualización y pueda sacar sus propias conclusiones. Bien, ¿qué es lo que pretendemos entonces con esta visualización? Básicamente conocer y comprender al estudiante y cuál ha sido su comportamiento a lo largo de su trayectoria académica. Bien, la idea de esto entonces es que una vez que nosotros identifiquemos en este gráfico el comportamiento que tienen los estudiantes, podamos pensar en alternativas para mejorar o para mantener, si es que existe, si es que se diera el caso, de una buena retención del alumno. Al tener una buena visualización, podemos decir entonces que estas visualizaciones nos permiten, obviamente, visualizar una trayectoria, identificar posibles irregularidades, es decir, si yo tengo un grupo de estudiantes y veo que el 50% están bajando el rendimiento en un ciclo dado, en una materia dada, pues ese para mí ya representa un foco de alerta y me permitiría entonces profundizarme en un análisis un poco más detallado. Me permite también generalizar el comportamiento de estudiantes y esto es más interesante si lo comparo entre carreras. Obviamente tenemos una visión de que en el área técnica el comportamiento de los rendimientos de los estudiantes puede ser mucho menor si es que lo comparamos con carreras en el área social, pronto por la exigencia que existe no solamente por la malla curricular sino por parte de los mismos profesores, etc. También nos permitiría ver cuál es la tendencia en los aprovechamientos y, como yo les decía, las comparaciones entre diferentes carreras. Bien, esta propuesta, además de tratar de utilizar una visualización, resulta un poco más interesante de las tradicionales, busca también, o más bien dicho, se basa en el uso de coordenadas paralelas. Bien, básicamente estas coordenadas paralelas lo que hacen es utilizar una tupla, cada tupla como un registro de datos, de datos multidimensionales como una polilínea que se intersecta entre la posición que corresponde al valor de los datos para la dimensión correspondiente. Es decir, que se pueden considerar como diagramas entonces los enlaces de los nodos. Ya les voy a explicar un poquito más en detalle cómo fue que nosotros trabajamos estos ejes paralelos y las aristas que corresponden a las polilíneas que se grafican entre los nodos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener este tipo de visualizaciones a través de coordenadas paralelas? Directamente el usuario se va a involucrar directamente con una mini minería, si lo queremos llamar así, de los datos que se están visualizando. Él decide qué es lo que quiere visualizar, en qué rangos, etc. A través de las coordenadas paralelas se pueden visualizar hasta una docena de dimensiones, si es que se hace correctamente y si se escogen correctamente las variables de visualización. Y esto además es interesante si es que a esta visualización, a través de coordenadas paralelas, le añado un reordenamiento en tiempo real. Es decir, yo puedo seleccionar una facultad o una carrera y en ese momento se me generan los datos, ¿no? O se me generan los gráficos, perdón. Entonces, puedo resaltar polilíneas. Es decir, si yo veo una línea que tiene una tendencia a un dropout, yo puedo seleccionarle y obtener más información de esa polilínea. Cuando hablo de polilínea, hablo del estudiante. Entonces, puedo ahí visualizarle si es que qué género es, qué carrera tiene, qué edad tiene, si es que tengo acceso a sus datos de su ficha sociodemográfica, por ejemplo. Y también un filtrado interactivo. Cuando hablo de filtrado, es decir, yo voy a seleccionar entonces rangos que pueden ser por calificaciones. Es decir, yo quiero visualizar el comportamiento de los chicos que comenzaron con un rendimiento por el mínimo, cómo fue el resto de su trayectoria. O aquellos chicos que comenzaron con un rendimiento alto, cómo avanzó el resto de su trayectoria. Recuerden que esto se basa en datos que ya fueron generados y en alumnos que ya tuvieron su corte o su comienzo académico. Bien, acá les detallo un poco más esto. Esta propuesta trabajó entonces con 1.975 estudiantes de toda la universidad que se matricularon en el periodo marzo de 2013, en 48 carreras que oferta la universidad. Es decir, trabajamos con toda la población de esa corte para ese tiempo. Utilizamos entonces los aprovechamientos o las calificaciones registradas por estos estudiantes durante 11 periodos académicos. Cada periodo académico tiene aproximadamente 5 meses de duración, así que estamos hablando para la fecha que fue trabajado hasta marzo-agosto del 2018. Si bien es cierto, las carreras no necesariamente registran 11 periodos académicos, en su mayoría una licenciatura son 9 periodos, una ingeniería 10, obviamente sabemos que los muchachos no todos terminan en ese tiempo y se han quedado un poquito más. Los campos que utilizamos para este análisis básicamente fueron una identificación, obviamente el número de cédula o el DNI fue alterado con una codificación alterna para recontrolar la integridad de los datos. Se identificó la facultad, la carrera a la que pertenecían, la nota final de materia, no promediamos todo sino de cada una de las materias, si el estado fue aprobado o reprobado y el periodo académico en el que tomó la asignatura. Estos básicamente fueron los datos con los que trabajamos. Bien, utilizamos para la generación de los gráficos una librería de Javascript de 3 que nos permite hacer gráficos dinámicos y que es un open source que puede ser adaptado fácilmente. Y para las coordenadas polares se visualizó la trayectoria de cada estudiante y utilizamos también la ficha sociodemográfica para hacer este plus que queríamos. Es decir, una vez que identificábamos, como yo les comentaba, un estudiante que esté tendiendo el dropout, al seleccionar esta polilínea, podíamos ver entonces con este mismo código del alumno cuáles eran los datos principales de su ficha sociodemográfica. No profundizamos demasiado ahí y llegamos hasta datos como sexo, edad, colegio de procedencia. Pero obviamente las fichas sociodemográficas que manejamos generalmente en las instituciones nos permiten generar más datos todavía. Bien, los otros ejes, perdón, los ejes externos, extremos, se basan en variables categóricas con las 12 facultades por un lado y con las 48 carreras por otro. En los otros ejes, en cambio, utilizamos variables continuas como el promedio de notas que ya les había comentado que trabajamos y cada polilínea representa la trayectoria de un estudiante. Y agregamos estas interacciones de las que les había hablado también sobre lo que nos permite trabajar los gráficos dinámicos. Bien, aquí está uno de los ejemplos del resultado de nuestra gráfica dinámica. En uno de los ejes se encuentran las 48 carreras de la universidad, obviamente en este gráfico la letra es muy chiquitita, y al otro extremo tenemos en cambio las facultades. Aquí están los mil y pico estudiantes con los que trabajamos, cada una de las líneas nos representa cada uno de ellos, y así, de grosso modo, el gráfico no nos dice en realidad mayor cosa. Sin embargo, aquí tenemos seleccionado a uno de los estudiantes de una carrera de economía, por ejemplo, cada uno de los ejes paralelos corresponde al periodo de matrícula, recuerden que era desde el 1 hasta el 11 que estábamos trabajando, y en cambio, en cada uno de los ejes horizontales se encuentran el rango de calificaciones. Esto es, nosotros trabajamos con notas sobre 100 puntos, el alumno necesita como mínimo de 60 puntos para probar la asignatura. Aquí está el rango de 60, 80, 100 y las notas hacia abajo. Este estudiante ingresó en primer ciclo y en el promedio de notas, de las materias que cursó ese primer ciclo, tuvo un aprovechamiento de casi 70, digamosle un 65, por ejemplo. En el segundo ciclo de matrícula tuvo un comportamiento similar, acá existe un incremento hasta terminar su periodo académico. En la facultad de economía, en la carrera de economía, tenemos nueve periodos para culminar su mayo, es decir, que este estudiante en realidad fue incrementando sus calificaciones hasta graduarse. Esto es lo que nos permitiría en un primer momento la gráfica observar. Si yo señalo una de estas otras líneas, obviamente me va a sacar los datos del estudiante, y no puedo ver aquí, pero hacia la parte de abajo de esta misma gráfica, se visualizan los datos socioeconómicos que les había mencionado. Me va a permitir ver si es que el sexo que tiene el estudiante, la edad, el colegio de procedencia, etc. Aquí hay otro ejemplo de la misma gráfica. En este caso, solamente se seleccionaron aquellos estudiantes que tuvieron hasta 60% de aprovechamiento en los primeros dos semestres. Entonces, estas líneas hacia abajo de algunos de ellos son los dropouts. Es decir, estudiantes que ya no se matricularon en el siguiente ciclo. Esta línea de aquí, por ejemplo, es un alumno que tuvo una nota inferior a los 60. Acá fue disminuyendo y se fue, y este muchacho no regresó más a estudiar en la universidad. Esto está seleccionado únicamente para la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso, aquí se ha hecho un pequeño filtro, y se seleccionan solamente a los chicos de la carrera de Ingeniería Industrial. Y este fue el comportamiento de esa corte para esta carrera. Puedo también, en el gráfico, eliminar este filtro y seleccionar cualquier otra, medicina, arquitectura, y vamos a ver entonces los rangos de nuestros estudiantes en este orden. Es también necesario mencionar que para esta corte, para la corte del 2013, en nuestro país, en el Ecuador, se implementó un sistema de ingreso general para la universidad pública, así que para el ciclo marzo 2013, que es nuestro estudio, no entraron el número de estudiantes promedio que solemos tener. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puntualmente con Ingeniería Industrial, teníamos un promedio de 40 alumnos en primer ciclo. Tras este examen de ingreso y un poco de filtros por los que los estudiantes tuvieron que pasar, tuvimos un número mucho menor de estudiantes, aproximadamente 25, por eso las líneas son menos de las que en realidad debían haberse graficado. Esto ya no ocurriría si analizamos en la corte de 2016, por ejemplo, que ya tenemos los 40 alumnos en primer ciclo, pero obviamente ya no tendríamos los 11 semestres de comparación, sino hasta lo que correspondería a esta fecha. Esta es otra de las opciones que nos permite la gráfica dinámica, y en este caso lo que hicimos fue hacer un filtro de todos los estudiantes que en los primeros dos semestres tuvieron incrementos en sus rendimientos académicos, es decir, que independientemente de la nota que tuvo en el primer ciclo, hubo un incremento hacia el segundo ciclo, y esto es más o menos el comportamiento de ellos. Sin embargo, igual se nos permite ver que a pesar de que incrementaron, por ejemplo, estudiante que entró con una nota muy bajita, estamos hablando de entre 20 y 40 puntos sobre 100, subió un poco y, bueno, acá no lo podemos ver con claridad, pero el estudiante luego otra vez hace un dropout. La gráfica, no hemos podido sacar todos los ejemplos en esta presentación, por supuesto, pero la gráfica nos ha permitido a nosotros observar algunos comportamientos un poco predecibles, por lo que intuíamos y otros no tanto. Por ejemplo, en carreras como ingeniería, el dropout era muy marcado en los primeros ciclos. En otras carreras como psicología, que pensaríamos que es una carrera del área social un poco con una tendencia a una estabilidad concreta, encontramos un dropout bastante alto en los últimos ciclos. Es decir, que los muchachos en su mayoría, por lo menos casi un 50% no terminaban su carrera, pero lo interesante o lo alarmante era que hacían su dropout más o menos a nivel del séptimo o octavo ciclo. Y así se van teniendo comportamientos diferentes que nos han llevado incluso a hacer un poco una profundización a nivel de las mallas curriculares y entendíamos que el dropout que se daba en algunas carreras del área social, muy puntualmente, una licenciatura en matemáticas y física, tenía dropout a partir del primer año. Y se daba a que los chicos ingresaban a esta carrera, se fortalecían en el campo matemático y luego se retiraban de la carrera para volver a ingresar o para intentar ingresar a una carrera técnica. Los análisis que teníamos obviamente se tienen que contextualizar a la realidad de cada institución. Bien, dentro de las conclusiones que obtuvimos a la aplicación de estas gráficas dinámicas con las coordenadas paralelas, entendimos que el calcular o aplicar resúmenes estadísticos básicos es posiblemente limitan o ocultan información que puede resultar muy valiosa, ¿no?, de comportamientos o cuando podemos hacer comparaciones. Las coordenadas paralelas nos ayudaron a potencializar los análisis sobre información sin perder la estructura básicamente de los datos. Y la inclusión de interacciones como el resaltado, el filtrado, que les he tratado de explicar un poco más acá, son imprescindibles para poder minar cada vez más el gráfico. Si bien es cierto, nosotros hicimos este gráfico y los análisis que podíamos hacer era un poco con intuición o la experiencia que teníamos los miembros del equipo. Hablo de las carreras de educación. El equipo de investigación estaba formado por un ingeniero industrial y profesores de la Facultad de Filosofía, que básicamente forma educación. Nos tratábamos de concentrar más en conocer cuáles eran los comportamientos de nuestros estudiantes. Pero obviamente, si es que esto lo presentamos o lo utilizaban nuestros profesores del área de la salud, por ejemplo, los análisis y las conclusiones que podían sacar podían ser mucho más enriquecedoras, ya que ellos conocen muchas de las veces cómo está estructurada la malla curricular, incluso la planta docente, que puede influir muchísimo en el comportamiento de estas tendencias. Entonces, nuestra sugerencia básicamente es esto, aplicar las otras instancias educativas. Y lo que pretendemos muy pronto es aplicarlo ahora en un contexto de universidades privadas. La metodología que hemos aplicado acá es completamente generalizable y sería interesante entonces ahora comparar si es que este dropout se da, o estos dropouts, o este rendimiento académico, o este éxito académico, porque nos permiten comparar estos tres momentos. Es decir, cómo está dándose una deserción, cómo está dándose un avance académico a nivel de aprovechamiento. Y también nos permite visualizar qué carreras sí tienden a finalizar sus estudios, compararlos estos a nivel de contextos diferentes educativos. Eso es básicamente la presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.